Yo peleo, yo peleo, yo peleo Ustedes que yo quiero ver a Samuel Muerto Usted lo que quiere es ver a ese tipo 3 metros bajo tierra, enterrado No, no señor, ahí si se equivoca, a mi no me interesa eso No me diga, entonces usted por qué me da mi pedal todo el tiempo para que yo le recupere esos 2 millones de dólares Precisamente por eso, porque son 2 millones de dólares Porque 10 por plata yo se los levanto por otro lado y feliz es todo En serio Claro ¿Y usted por qué está haciendo esto, cabo? ¿Por qué me ayuda? No me diga que tanto le interesa la recompensa Es que usted me va a dar a mi comisión por hacerle ese trabajito Le voy a dar algo mucho mejor ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata, pues? Porque la intriga me mata No se lo imagina Pues tengo mis sospechas Pero seguro, seguro no estoy Entonces me va a tocar darle una delante No se lo imagina ¿Es que, señor? ¿Cómo me le fue? ¡Ah, si le contara a mí, ojo! ¿Para qué le cuento? Para llenarlo de envidia Necesito que me haga un favor Lo que quiera, cabo Llamate a Samuelito Morales, ¿sí? Y le decís que necesito una reunión con él urgente Solos Que donde quiera, a la hora que quiera Pero solos, ¿oíste? Cabo un momentico, venga Pero es que esa vuelta está bien berraca El hombre no es voy Me va a mandar pa'l carajo desde una vez ¿Usted está seguro de lo que me está pidiendo? No me subestimes Hace lo que te digo, hombre No, usted no me puede dejar solo con este chicharrón, hombre, Mario Déjete ser tan collones ¿Cómo soiste a la gente? Esa vuelta se hacía con Aguilaro No se hace ¿Y por qué? ¿Y por qué no pudiéramos sin él, hombre? ¿Y por qué fuéramos unos más de su ejército? Nosotros podemos en él Bueno, ya, Samuel Pareces un disco rayado, hombre Siempre cantando la misma canción ¿Por qué no te calmas? Dejas hacerte sangre Mira, ¿quién me está llamando? Ramiro Gutiérrez Aló Mira, Pérmina Ese parche está saliendo de aquí Y está entrando por acá Si nos descuidamos Vamos a perder el negocio Porque eso de a 25 mil cosos Y rinde ¿Y entonces qué? ¿Así que entonces qué? Pues a ponerse el overol, mijo Porque eso de a mil cositos Y pegado Francamente no va a rendir Eso es lo que yo digo, viejo Pero como usted lo pasas de juerga Con las muchachitas esas Descuidas el negocio No rinde el camellito Hacele voz a lo tuyo Que yo me ocupo de lo mío Este man Ahora sí no Sacó la garra Eso, mijo Saque ese narco que lleva adentro Porque siempre hay como mariposa de museo Siempre pegado muy aburridor Mirar a Mario y al Samuel Pasando billetes de aquí para allá Esas bolquetas Y no solamente mirando No, papá Y con el cabo Si nos coge sin plata Mejor dicho salvar la burga Pero entonces, ¿qué, hermano? ¿Cuál es la idea? ¿Qué pasa con eso? Primero que todo, hermano Pasar pastelado pirulito Que se me han parcha mucho con los mejillas Allá en México Y nos van a dejar entrar En el mercado de los niños Ni un problema con el hombre ¿Y qué? ¿Qué más? No, y lo otro sería, ¿qué? Aprovechar que ustedes dos Estuvieron presos con el negro Santilla Para recoger la gente Y recuperar el puerto, ma Más fácil todavía Contar con eso Eso ¿Y vos qué vas a hacer mientras tanto, eh? ¿Yo? Pues, ¿qué? Seguir pensando, mijo Haciendo vuelticas Evolucionando Para ver si lleno de merca Esos gringos ¿Qué tan pensador? Sí A ver, a jugar Nenas aquí, bueno Sacar las bolas Sacar las bolas ¿Cuánto le vamos a echar a este chico? De que quiera Soy plan Y ese milagro que usted me está llamando Dígame, ¿dónde hago la raya? Me imagino que ya sabe Que estoy trabajando con Don Milton Sí Por él me contó un pajarito Bueno, pues precisamente De él le tengo una razón ¿Sabe qué, Ramiro? Piense mucho lo que me va a decir Se lo advierto Tranquilo, hombre Relájese Que esta es una llamada En son de paz Lo que el cabo le quiere Proponer es una reunión Entre ustedes dos A ver si de una vez Arreglan todos los problemas ¿Y yo cómo sé Que esa reunión No es una trampa disfrazada? Dígame, a ver Él sabía que usted Iba a pensar así Por eso precisamente Le manda proponer Que usted mismo Escoja el sitio Y la hora de la reunión Esa es la garantía Que el cabo le quiere dar Para que usted vaya confiado ¿Sabes qué? Decirle al cabo Que listo Que yo le acepto Esa reunión Pero con una sola condición Bueno, listo La escucho ¿Cuál es? Pero el Ramiro parece la novia ¿Y qué quería? Agárrate duro Que de pronto Te me das de espaldas Soltala Que lo que venga de allá No me sorprende Cabo quiere que nos veamos Personalmente ¿Cómo? Los dos ¿Y vos qué le dijiste? Que sí Que no hay ningún problema Que al hombre también Le gustaría hablar con usted Cabito Yo creo que mientras más pronto Se vean mejor Esa era la idea Y te dijo ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿O qué? A ver Claro Mañana 10 de la mañana En la fonda Eso sí Sin fierros Y con un solo acompañante ¿Con un solo acompañante? Tiene miedo esa gallina ¿No? Listo Vamos pa' esa Se una cabito Linda ¿Por qué estás tan callado? ¿Qué te pasa? No No es que esté callado Es que no como pensaste hoy Ni puedo saber ¿En qué pensás? En la corte de hoy No Menos mal Era corte de errada Porque O sea Es la vergüenza Que sentí Cuando me paré ahí Delante de la jueza De ser culpable Menos mal No había nadie Día atrás de este cuento ¿Y qué dijo el abogado? ¿Qué? ¿Qué cuántos años Te pueden dar? Esa es la parte grave Esa es la parte Que me tiene cabezón Porque Pues no se sabe Lo que la jueza quiera ¿Me entiendes? Ve Hay Hay algo que Que me tiene Super cabezón Y yo te tengo que ser sincero Yo le escribí una carta A mis hijos Y No sé si entregársela ¿Me entiendes? ¿La puedo leer? Pues Bueno No sé Perdóname No, no Sí No sé